El parque y avenida Primera Norte, Colonia del Empleo. Tenemos aquí un incendio en unos cuartos que utilizan como bodega, ya está deshabitado. Pero lo reportaba que incendio era una bodega y sí, llegamos y al parecer es madera que usa un maestro por ahí para lo que es la cimbra. Para construcción entonces. Exactamente, para construcción de los domicilios. ¿Usted sabe cómo se generó este incendio? Pues no, ahorita vamos a revisar, ¿verdad? Probablemente ya hayan prendido lo que es la maleza que se dejó ver aquí en el mismo patio. Entonces fue lo que probablemente se había provocado ese incendio y se había propagado hacia la madera de la cimbra. Es madera que está curtida, ¿por ello genera tanto humo así tan denso? Así es, sí, es porque las curan con aceite. Entonces es lo que está pasando, que ellos tienen que darle cuidado a lo que les da de comer, así decimos. Entonces tienen que protegerla por el agua y todo el trabajo que se realiza con ella. ¿No hay personas lesionadas que hayan estado aquí cerca del lugar de intoxicación o algo así? Hasta el momento no hemos tenido reporte de personas lesionadas. Ahorita vamos a hacer un recorrido para ver qué podemos apreciar ahí en lo que es el incendio. ¡Gracias! ¡Gracias!